Un torneo muy importante para la ciudad, ya que concurre mucha gente y nos visitó el número uno del país y además tuvimos de nuestra ciudad figuras destacadas como Martín Rubini, que nos ha representado también. Así que bueno, hemos estado acompañando el fin de semana a los chicos de Padel en este torneo y bueno, contentos por la gente también que los ha visitado y que ha venido a ver el mejor Padel acá en nuestra ciudad. Bueno, siempre es importante acompañar a los deportes locales, bueno, la difusión y en particular al Padel que está teniendo mucha relevancia en este último tiempo. Sí, la verdad es que el Padel es un deporte que en un momento tuvo un auge muy importante y después se dejó de practicar o bueno, fue mermando la cantidad de gente que lo practicaba y bueno, ahora está tomando otra vez fuerza, así que obviamente queremos acompañar a las canchas que se están abriendo en nuestra ciudad, como así también a los deportistas que se dedican a este deporte. Martín tiene su hijo que nos ha representado muy bien también en España y que ahora ya está inscrito también para torneos bonaerenses. La verdad es que bueno, como siempre empujando y tratando de hacer lo mejor posible por el deporte local. En este caso, bueno, el Padel, pero hemos tenido un fin de semana con grandes resultados en nuestros deportistas y bueno, estamos contentos también y queremos hacer llegar nuestras felicitaciones y el orgullo que nos da saber que tantos deportistas están compitiendo a nivel nacional. Bueno, paralelamente desde el área en que vienen trabajando, ¿van a continuar con los recorridos con nuestros clubes? Sí, esta semana tenemos recorridos a clubes que nos estaban faltando por el tema de compra de material que tiene que ver con primeros auxilios. Vamos a estar en la localidad de Rawson y de O'Higgins también, trabajando en conjunto y apoyando las necesidades de los clubes. Siempre estamos en contacto permanente con sus presidentes, escuchando las necesidades y también, bueno, con algunos proyectos que arrancan, por ejemplo, en el día de hoy, que va a estar en el Club Argentino. Empezamos con el proyecto de lo que tiene que ver una extensión horaria en las actividades de la escuela, pero para realizarse en el club con una pequeña merienda y nada, la idea es compartir una hora más dentro del club de 17 y cuarto a 18 y cuarto. El Club Argentino arranca con un profe de la municipalidad en una actividad deportiva que tiene que ver con desarrollar deportes en el club una hora más a la salida de la escuela, no es necesario ser socio del club ni nada, solamente ir a compartir. Nosotros en muchos deportes le llamamos lo que es el tercer tiempo también, después de los dos tiempos que uno juega, comparte una merienda o una actividad. Y bueno, esto se trata de empezar en el fútbol a trabajar sobre lo que tiene que ver el tercer tiempo y esta merienda de compartir con nuestros amigos una hora más de actividad física.